Perciben en Morelos posible aumento de casos de dengue. Sentencian a 22 años de cárcel a un extorsionador en Talticepan. Además, aquí te decimos cómo evitar ser víctima de estafas en esta temporada vacacional. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Especialistas de la salud pronosticaron este año un repunte en la incidencia de dengue debido a que recientemente se han observado más casos que el año anterior. Especialistas proyectan este año un repunte en la incidencia de dengue, pues desde las primeras semanas se observan más casos que el año anterior. Ángel Francisco Betanzos Reyes, doctor del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, expuso que uno de los factores detonantes fue el huracán Otis que azotó en Guerrero. Explicó que el fenómeno natural generó condiciones ambientales propicias para la proliferación del mosco transmisor del dengue. Asimismo, Betanzos Reyes indicó que por ello es fundamental contar con políticas y estrategias sostenidas de prevención. Hasta el corte de la Semana Epidemiológica Nº 10 se han registrado 176 casos de dengue, zika y chingoncuyen en Morelos, de los cuales 150 corresponden a casos no graves y de ese total se ubican solo 17 casos en Cuernavaca como nuevos sospechosos. Esperando que la semana 22 a la 43, mayo y octubre, se registre el pico de los contagios. En la capital morelense, las colonias donde más se han registrado casos de dengue son La Satélite, Revolución y Chipitlán. Un extorsionador identificado con el apodo de El Manzanas fue sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión por el cobro de piso en contra de un comerciante del municipio de Tlaltizapán. La Fiscalía Regional Sur Poniente obtuvo una sentencia condenatoria en contra de un extorsionador dedicado al llamado cobro de piso contra comerciantes de Tlaltizapán. Concluido el juicio oral, se obtuvo fallo condenatorio en contra de Luis Ángel N., alias El Manzanas, de 30 años de edad, al acreditar su responsabilidad en la Comisión de Delito de Extorsión Agravada, en prejuicio de un mecánico vecino de Tlaltizapán. La condena considera una pena de 22 años y 6 meses de prisión, el pago de multa y reparación del daño. El 16 de julio del año 2020, un mecánico vecino de Tlaltizapán solicitó la intervención de la entonces Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado, al referir que estaba siendo víctima de una extorsión. Asimismo, declaró que, vía telefónica, una voz masculina le solicitó dinero en efectivo a cambio de dejarlo trabajar. De no entregar el dinero, le quemarían su taller y asesinarían a su familia. Además, señaló que le dieron hasta el mediodía de esa fecha para pagar la exigida cantidad. Por su parte, agentes investigadores implementaron un dispositivo cerca del domicilio del agraviado, al que más tarde llegó el Manzanas, quien utilizó un celular para llamar a la víctima, quien salió de su casa para hacer la entrega del dinero, pero fue amagada con un arma de fuego para no entregar la cantidad acordada. En ese instante, intervinieron los agentes de investigación, logrando así la detención de Luis Ángel N., a quien decomisaron el arma de fuego calibre 22, abastecida con ocho cartuchos, un billete de 500 pesos, un celular y una navaja. La Comisión Estatal de Seguridad señaló que cuenta con una unidad cibernética para atender y prevenir delitos de este sector a través de redes sociales, telefonía y sitios de internet en general. La CES Morelos señaló que cuenta con una unidad cibernética con la finalidad de identificar, atender y prevenir delitos cibernéticos o acciones que atenten contra la seguridad de la ciudadanía a través de las redes sociales, telefonía y sitios de internet en general. Dicha unidad informa y comparte contenido para evitar que las personas sean víctimas de algún delito de estas fechas vacacionales, donde además aumenta el consumo en línea y consigo los intentos de extorsión telefónica. Asimismo, puede darse el fraude a usuarios de banca electrónica, en la renta de propiedades o adquisición de paquetes vacacionales, así como el robo de contraseña, suplantación de identidad, entre otros. En este sentido, la CES Morelos recomendó a toda la población morelense a cuidar de la información que comparte, ya que, al divulgarla, se puede hacer un mal uso de la misma. Por ello, es importante que nunca se faciliten los datos personales por teléfono o alguna red social. Aunado a lo anterior, se deben explorar las configuraciones de privacidad en las diferentes plataformas si se desea comprar. También leer los permisos básicos al instalar aplicaciones en los dispositivos, así como también priorizar el nivel de seguridad en las contraseñas, activar la verificación en dos pasos y, por último, tener precaución con lo que se publica en redes sociales. En caso de recibir llamadas de números desconocidos mediante los cuales son solicitados datos o se ofrecen servicios y no se está seguro de su veracidad, la CES Morelos recomendó no proporcionar información, mantener la calma y colgar de inmediato, así como comunicarse a la unidad cibernética a través del correo unidadcibernetica arroba morelos punto go punto mx. También cuenta con los números de emergencia 911 089 denuncia anónima y la herramienta digital Segurichat, contactos que están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. Vamos ahora con nuestra compañera Marcela Mejía, que nos tiene como siempre la información más relevante de la zona oriente. Zona Oriente Bienvenidos a la zona oriente del estado, vamos con la información más relevante de las últimas horas. Estudiantes del CESID del plantel ubicado en Yecapíxtla fueron partícipes en el rally Agua para la Paz, el cual se realizó dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua en el municipio de Zacualpan de Amilpas. La Comisión Estatal del Agua ha iniciado una serie de actividades lúdicas enfocadas en concientizar sobre la importancia del agua. Durante las dinámicas se abordaron temas cruciales como el papel del agua en la creación de paz o el desencadenamiento de conflictos. En este rally destacó la participación de los jóvenes yecapíxtlenses de bachillerato, quienes multiplicaron el mensaje de la preservación del recurso hídrico. En este evento se contó también con la participación de jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres Emsat número 8 del municipio de Totolapan, quienes por medio de competencias reconocieron las repercusiones del cambio climático y el crecimiento poblacional, algo que vuelve imperativo el adoptar medidas que garanticen la disponibilidad del agua para las generaciones. Alumnos de la Escuela Primaria Plan de San Luis del municipio de Coautla pudieron participar en talleres para preservar la biodiversidad, el cuidado del agua, los jardines polinizadores y la tortuga casquito, así como su importancia en el ecosistema. Todo esto dentro del proyecto de Escuelas Ambientalmente Responsables, un programa de educación ambiental para el consumo responsable del agua, manejo integral de los residuos sólidos urbanos y la protección de la biodiversidad. Los niños se divirtieron mientras aprendían cómo cuidar la fauna, flora, el agua y además generar conciencia sobre la importancia de evitar el consumo de plásticos de un solo uso en su escuela y comunidad. En información importante para productores agrícolas del municipio de Totolapan, se convoca a participar en el programa de abono orgánico subsidiado. Para participar deben de registrarse presentando la documentación requerida en las oficinas de desarrollo agropecuario del ayuntamiento, de acuerdo al calendario de registro. La documentación es la siguiente, dos copias del INE vigente, dos copias del CURPA actualizado, dos copias de la constancia de productor, la cual debe de estar expedida por un comisariado ejidal, dos copias del contrato de arrendamiento, escritura o certificado parcelado y dos copias del croquis de cómo llegar al terreno. Hoy 20 de marzo corresponde a la comunidad de San Marcos y Tepetlixvita, mañana 21 de marzo corresponde a la Purísima Yahuatlán y el 22 de marzo a San Sebastián y La Cañada. Todo esto en un horario de 9 de la mañana a 4 y medio de la tarde y si se requiere de mayores informes, se pueden acercar a la oficina de desarrollo agropecuario de dicho municipio. Hasta aquí con la información, no olviden seguir todas las plataformas digitales de Diario de Morelos, así como la edición impresa, para mantenerse bien informados. Zona Oriente Y en los espectáculos, la nueva canción del cantante Drake Bell habla sobre el presunto abuso que sufrió a manos de Brian Peck. Toda la información de esto y más la tiene Adriana Lugo. En los espectáculos del día de hoy, el cantante y actor Drake Bell ha lanzado I Kind of Relate, su nueva canción que relata la perspectiva sobre los acontecimientos sucedidos cuando era menor de edad. El pasado 17 de marzo, un documental producido por Investigation Discovery que lleva por nombre Quiet, Offset, The Dark Side of Kids TV, revela en su tercer episodio el abuso que sufrió el cantante Drake Bell a manos del entrenador de diálogos de Nickelodeon Brian Peck, cuando Drake participaba en The Amanda Shelf y Drake and Josh. En la canción Drake comparte su perspectiva después de tantos años ocultando al mundo su dolor y abuso, haciendo referencia a huir de forma metafórica de todo el daño sufrido por aquel trauma y hacer frente a su nueva realidad corrigiendo errores y vivencias. A un año de que Gloria Trevi demandara al youtuber Chumel Torres por el uso indebido de sus canciones, el equipo legal de la cantante dio a conocer que Gloria no solo ha ganado el pleito, sino que el conductor tendrá que pagar medio millón de pesos por reparación de daño y retirar el video de todas sus plataformas. En un comunicado que se hizo a través de la cuenta oficial de la cantante, se reveló que las autoridades resolvieron a favor de la intérprete por plagio del tema Todos Me Miran, el cual usó Chumel en su programa del Pulso de la República y le cambió la letra para hacer una crítica a un político. Esta sería una primera victoria legal para Trevi, pues además emprendió un proceso legal por daño moral por una publicación que hizo el comediante, haciendo referencia a las acusaciones que enfrentó por el llamado Clan Trevi Andrade. Hasta el momento, Chumel Torres no ha dado ninguna declaración. La polémica vuelve a rodear al actor Johnny Depp, quien ahora enfrenta acusaciones de presunta agresión verbal por parte de una de sus excompañeras de reparto, la actriz Lola Glaudini. Durante su participación en el podcast Powerful Trout Angels, Glaudini relató un desagradable incidente que ocurrió durante el rodaje de la película Blow, en la que ambos trabajaron. La actriz comentó que el director le indicó reírse de uno de los monólogos de Depp, lo cual desató la ira del actor y comenzó a agredirla verbalmente, dejándola en shock. A pesar de la situación, Lola se mantuvo en calma. Horas más tarde, Depp se acercó nuevamente a Glaudini para ofrecer una especie de disculpa, aunque ella sintió que no era genuina. Y en temas nacionales, este fin de semana fue atendido un menor con sarampión en un hospital de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, se trata de un caso de importación, ya que el niño había regresado recientemente de Alemania. Médicos del Hospital Infantil de México, en la capital del país, revelaron que este fin de semana se atendió a un niño con sarampión, quien regresó de Alemania. Por ello, se trata de un caso de importación. El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se propaga fácilmente entre los niños y se transmite a través del aire por el contacto con las secreciones respiratorias de personas infectadas. Por su parte, el menor ya se encuentra estable y, aunque está en casa, ya se realiza la búsqueda de contactos para evitar más contagios. Además, espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes sanitarias emiten un aviso epidemiológico. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, en México, el último brote de sarampión que se registró fue en el año 2020, con un total de 196 casos. Asimismo, en los últimos dos años, Europa ha experimentado un aumento preocupante de casos, con un total de 31.685. De estos, 941 se registraron en el año 2022, mientras que en los primeros 10 meses del 2023 la cifra superó los 30.000. Esta situación ha generado una alerta y un llamado urgente a la acción inmediata. Los síntomas característicos del sarampión incluyen fiebre alta, tos, ojos llorosos y enrojecidos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas y una erupción generalizada que abarca todo el cuerpo. Varios motociclistas fueron captados en video agrediendo elementos de la Guardia Nacional. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la autopista escénica Tijuana-Encenada. En redes sociales circula el video de un grupo de motociclistas que le avientan piedras a una patrulla de la Guardia Nacional, en donde viajaban agentes que trataron de detener sus juegos en carretera. El video ha sido viralizado en X, en donde se exhibe a un grupo de motociclistas que iba jugando y haciendo trucos en la carretera. Lo que está prohibido. El hecho ocurrió en la autopista escénica Tijuana-Encenada el pasado fin de semana. El grupo de motociclistas fue interceptado por la Guardia Nacional, quienes le solicitaron detener su marcha. Sin embargo, los sujetos ignoraron la petición de los elementos de seguridad nacional y continuaron con su traslado por la autopista. Ante esto, la Guardia Nacional detuvo su patrulla, cerrando el paso a uno de los carriles para impedir el paso a los motociclistas. No obstante, el grupo de conductores comenzó a esquivar a los agentes, que les marcaron el alto. El elemento de la Guardia Nacional carretera se colocó en frente de uno de los motociclistas, impidiendo así su avance y alertó con la posibilidad de sacar su arma de fuego de no hacer caso a sus indicaciones. Sin embargo, otro motociclista lo esquivó y golpeó la mano de que estaba sobre la funda del arma del guardia para después huir sobre su moto, acompañado así de otros motociclistas que siguieron su paso y se adelantaron a los guardias. En el video también se observa como uno de los sujetos que viajaba en una cuatrimoto detiene su vehículo, se orilla y se dirige a la zona con área verde de la carretera. Ahí agarra una piedra muy grande, misma que después avienta sobre el pavimento para romperla. El sujeto agarró un pedazo de la piedra que rompió y la lanzó en contra de la patrulla de la Guardia Nacional. En ese momento, el video se termina. Recientemente se publicó la lista de los países más felices del mundo realizada por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en la cual México se encuentra en la posición 25. Como cada año se ha publicado la lista con los países más felices en el mundo. Es el reporte de la felicidad mundial publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, tomando en cuenta datos económicos y sociales. Asimismo, para llegar a estas conclusiones, el reporte mundial de la felicidad tiene en cuenta seis factores clave, mismos que son el apoyo social, ingreso, la salud, la libertad, la generosidad y la ausencia de corrupción. México se ubica en la posición número 25, sin embargo, no es el mejor ubicado del continente americano, ya que para sorpresa de muchos, el lugar más alto no lo ocupa Estados Unidos, sino Costa Rica en el lugar número 12. Lo más alto de la tabla y por segundo año consecutivo se lo lleva Finlandia, seguido por Dinamarca e Islandia. Pese a la guerra que se ha desatado en la Franja de Gaza, Israel se posiciona en el quinto lugar. La lista de los países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel, Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Kuwait, Austria, Canadá, Bélgica, Irlanda, República Checa, Lituania, Reino Unido, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Alemania y México. El último lugar es el ocupado por Afganistán, debido a una crisis humanitaria que están experimentando en estos momentos. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diario de Morelos Informa. Recuerden visitar todas nuestras plataformas para más información. Yo soy Luis Flores, que tengo una excelente tarde.